Vamos a pasar al DVD de la semana Ya para empezar a A cerrar el show Que según yo dije que no iba a durar tanto Pero digo, siempre se nos olvida Y nos vamos en el viaje Esta es como Dos por uno Porque es la misma movie Nomás que en dos versiones diferentes Una edición es mexicana Y la otra Ok, está raro porque Hay una movie belga Si se diría así belga De Bélgica Suena como una grosería Está belga la película Que se llama Daughters of Darkness Hijas de la oscuridad De hecho alguna vez la proyecté Cuando hice el vampiroscopio Como festival La proyecté Pero A pesar de que esta movie está curada Y a lo mejor estaría curada hablar de esta movie Lo que está extraño es que en los extras El extra de esta película Es otra película Que no tiene nada que ver con el director O sea, el director este es un director de Bélgica Que se llama Harry Kummel Y digo, pues es una película Que ha hablado en francés Pero en los extras En los bonus features Trae otra movie española Nomás porque sí Es como inexplicable Tú compras una movie Y en los extras Viene una movie de otro director Que no tiene nada que ver con tu película Nomás es como Pseudotemáticamente Similar Que es de Vampiras lésbicas Porque ese es el plot De Daughters of Darkness Son dos Una pareja de vampiras Que quieren poseer A una pareja Que se va Como a un hotel Entonces la pareja de vampiras Quieren como Apropiarse Tipo como Drácula De la nueva pareja Esta de recién casados Que van al hotel Entonces en los extras Incluye una movie Que se llama La novia ensangrentada De Vicente Arando Director español La película es española Y digo, viene aquí A ver si se alcanza a ver Pues este es el disco principal De la movie Pues la que es la película Y en los extras En el segundo disco Trae la otra película Y nomás porque la trama Pues es similar Y se llama La novia ensangrentada Es el título original En inglés se llama The Blood Spattered Bride O la novia Ajá Pues la novia Manchada de sangre Y como yo descubrí Esa movie De hecho fue porque Tarantino en Kill Bill Ya es que Kill Bill Está separado en capítulos Un capítulo de la De Kill Bill Se llama La novia ensangrentada The Blood Spattered Bride Entonces fue el homenaje De Tarantino De ponerle a un capítulo De la película Y el título de esa movie Entonces Y que la trama Es bastante similar Es la trama de Pues de una pareja Recién casados Que van a un hotel Y en el hotel Se les empieza a parecer Como una figura De una mujer Como una tipo Vampireza Y conforme Empiezan a descubrir Más sobre eso Pues resulta que A lo mejor Es una descendiente De una antigua vampira Y cosas así Entonces Pues son como Esos temas Que prevalecían mucho En los 70's Como este boom Del cine de vampiros O de Vampirezas lésbicas Y cosas así Entonces es como Su propio subgénero Dentro del género Entonces sí Pues yo soy como También fan De ese tipo de cine Puede ser explotación Eurotrash Tiene como muchos Seudónimos Lo que se acuerda Lo que está interesante Es que es española Y pues España Por muchos años Pues estuvo como Sometidos En dictadura Y una vez Que se liberaron Como de eso Empezaron a hacer Como este cine Empezaron finalmente A ser como Muy libres Con el tipo De películas Que hacían Entonces hubo Como un boom Muy interesante De su cine De horror De explotación De tocar temas Tabús Entonces Una relación Como entre dos mujeres Pues podría ser Choqueante De una España Si México es católico Pues España Mucho más De ahí venimos De ahí viene toda la influencia Que Pues que tenemos Hasta la fecha Entonces pues sí Digo en un país Como español Al tocar estos temas Tabúes Y cosas así Entonces sí Creo que esa movie De algún modo Pues no es un clásico Quizá Pero pues Mereció que fuera editada Por Estados Unidos Y cosas así Lo que estaba extraño Es que era un extra De otra película Y Años después En México La editaron Hubo una Una compañía Que Se llamaba Videonastis No sé si se alcanza A ver el logo ahí Era una compañía Mexicana Que trató De editar Muchas movies En DVD Y sacaron Como unas 10 12 Y creo que La compañía Fracasó Porque pues En México No entendió Este concepto Entonces yo Compré varios De esos títulos Y lo malo De eso Pues es que No están tan curadas Los transfers Se ve que son Como VHS Digitalizados Cosas así Y ok Es una calidad Muy mala O sea tiene mejor calidad Pues obviamente El DVD gringo Pero pues Que haya sido editada En México Con la intención De que Pues existiera Pues está A mí se me hace interesante Claro Y repito Pues se llama La novia ensangrentada Acá en español También Dirigida por Vicente Aranda Se llama el director Actores Pues no conozco Maribel Martín Simón Andreu Alexandra Bastedo Y pues ahí está Es de 1972 Y lo que tienen En común Como estas dos Movies Es que están basadas En una novela corta O en un cuento De Joseph Sheridan Le Fanu Que se llama Carmilla Que es uno Quizá de los cuentos Más Este Famosos O que De algún modo No sé si fue contemporáneo Salió años antes O después de Drácula Pero que Desde el principio Ya taqueaba Como el tópico Pues del romance Entre dos mujeres O una vampireza Queriendo poseer O dominar a otra mujer Entonces repito Estos temas Que uno pensaría Que igual en 2020 Pues somos más abiertos Y a lo mejor Si hay más gente Que no se espanta Pero hay un sector De la sociedad Que se asusta Con muchos temas Así Pues imagínense En los 1700 En otras décadas Entonces Hoy En lugar de cómic También va a haber Recomendación De libro Porque este es El cuento Que son como Esas ediciones Baratillas Ahí de Gandhi Pero Pues lo pueden conseguir Tampoco es tan extraño Ni tan raro Entonces ahí está Carmila Entonces este Pequeño cuento Porque está súper delgadito Si lo pueden ver Está súper Pequeñito Te lo avientas En una sentada En una tarde Influyó Miles Bueno miles Cientos O docenas De películas Hay muchas películas Busquen en Wikipedia Donde quieran Cuántas películas No se inspiraron En este pequeño cuento Para hacer Porque para muchos Productores era como Morboso Como vende una historia De dos mujeres Entonces Muchos directores O muchos autores Utilizaron ese concepto Para sus películas Y digo Si buscan la lista Es interminable De cuántas movies No Pues no es Repuff Pero Partieron como De ese plot Pues para contar Muchas películas Como de explotación O de vampirezas Y cosas así Entonces Una pues digo De las icónicas Es esa La no bien sangrentada Pero pueden encontrar Pues cientos otras ¿No?